¡Hola amiguitos! ¡Aquí comienza MP Kids! ¡Bienvenidos! ¡Hola chicos! Hoy acompañaremos a Curiosa y a Vaquita a una gran aventura. ¡Wow! ¡Ya quieren contigo estar! ¡No siendo más chicos, abrochen sus cinturones que esta gran aventura va a comenzar! ¡Hola chicos! Bienvenidos a este tiempo de alabanza. Estoy muy feliz porque ya llegó enero de 2021. Espero que este año... ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Bien, Marcos! ¡Ya llegó enero! Bueno muchachos, así que vamos con todo. Así que a la cuenta de tres la vamos a decir suéltalo DJ. ¿Listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Suéltalo DJ! ¡Uh yeah! ¡Oh, oh, oh! ¿Eh, eh, eh? ¡Uh yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! Dios cree en ti, no te dejará Y como a David, Él te sostendrá Ya sea un león o un osoferos, sea un goleán, tú los vencerás Ya sea un león o un osoferos, sea un goleán Tú los vencerás, porque eres fuerte como David Con corazón valiente vencerás los gigantes Grande es tu valor, vencerás a goleán, nada te detendrá Dios cree en ti, no te dejará Y como a David, Él te sostendrá Ya sea un león o un osoferos, sea un goleán, tú los vencerás Ya sea un león o un osoferos, sea un goleán, tú los vencerás Porque eres fuerte como David Con corazón valiente vencerás los gigantes Grande es tu valor, vencerás a goleán, nada te detendrá Pensé que no podía, yo era muy pequeño Nadie me ayudaba a tumbar el filisteo Pero Dios me dijo Tú eres mi guerrero, tú eres mi guerrero, yo estoy contigo Y juntos venceremos Porque soy fuerte como David Con corazón valiente vencerás los gigantes Grande es tu valor, Dios está contigo Reinar es tu destino Fuerte como David Con corazón valiente vencerás los gigantes Grande es tu valor, Dios está contigo Tu reinar es mi destino Disculpa jovencita, ¿dónde vimos? Ay, perdón, qué pena, ¿y ustedes quiénes son? Somos tres sabios que estamos buscando el salvador de este mundo ¿El salvador del mundo? Sí Guau ¿Y cómo? Pues resulta ser que hay una estrella que nos guía Y nosotros lo que hacemos es seguirla Pero según nuestros estudios La estrella nos indica que estamos muy cerca Y traemos regalos Y traemos regalos Regalos, ah ya sé, las llaves del carro, el apartamento, dulces, comida, juegos No ¿Qué traen entonces en tantas cajas? Pues mira, yo traje incienso, yo traje oro y yo traje mirra ¿Y qué es eso? No entiendo Bueno, mira, el incienso significa adoración El oro lo traemos porque él es el rey de reyes y señor de señores Y la mirra porque él es el salvador del mundo Pues parece que son regalos muy especiales ¿Y cómo así que adorar y honrar? ¿Cómo se hace eso? Sí, tú puedes honrar a Jesús con tus pensamientos, tus acciones, con tu vida En realidad con cualquier cosa puedes honrar a Jesús ¿Entonces no necesito regalos tan extraños? No ¿Puedo hacerlo yo sola? Sí Pues, ¿sabes qué? A partir de ahora creo que lo haré Excelente Y me parece excelente que lo hagas Nosotros vamos un poco tarde, entonces... Debemos ir ya para poder llegar ¿Ya se van? Sí Espero que estés bien y que tengas un buen día Que encuentren al salvador ¡Chao! Hola chicos, bienvenidos al Tiempo de Prosperidad ¡Hola Bullito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Comenzando un nuevo año! ¡Muy contento! Sí, este año será un año increíble ¿Qué les parece si lo empezamos dándole gracias a Dios? ¡Así es! ¡Me parece muy bien! En Primera de Crónicas 1634 dice... Sí, dice démosle gracias porque Él es bueno ¡Dios nunca deja de amarnos! Bueno, entonces ve por tu alcancía y vamos a ofrendar y orar por esto ¿Listo? Entonces tiene sus manos y vamos a decir ¡Papito Dios! ¡Papito Dios! ¡Te damos gracias! ¡Por las ofrendas! ¡Por las ofrendas! ¡Te pedimos! ¡Que las recibas! ¡Que las recibas! ¡Con agrado! ¡Este nuevo año! ¡Este nuevo año! ¡Te pedimos! ¡Que sea! ¡Lleno de bendición! ¡Lleno de bendición! ¡Y salud! ¡Para todos nosotros! ¡Para todos nosotros! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Listo chicos! ¡Vamos con lo que sigue! Chicos, bienvenidos a 2021. Esperemos a ver que nos trae este año. El día de hoy les quiero enseñarles algo muy divertido y es un pez que es honrado. Vamos a necesitar hojas de colores del color que ustedes deseen, tijeras, marcador y una varita. Así como esta. Y pegamento, claramente. Vamos a tomar nuestra hoja, la vamos a doblar así. Recortamos esto que nos sobra. Y vamos a doblar una punta, solamente una punta desde acá. Tenemos así. Vamos a doblar una punta desde acá. Y nos debe quedar de esta forma. Y por la parte que no hemos doblado, o sea, por esta, por esta, vamos a hacer cortecitos. Solo hasta aquí. Vamos a dejar esta parte sin cortar. Vamos a abrir nuestra hoja. Vamos a doblar hacia adentro, de esta forma. Vamos a hacer así dos iguales. Pueden ser de diferentes colores Deben de quedar así, un puente. Vamos a hacerle la cola a nuestro pez La pegamos en esta punta Y ahora vamos a tomar La varita que les pedí al principio Y encima vamos a pegar La otra parte del pez Ahora le hacemos a nuestro pez Le vamos a hacer sus ojitos Bueno, así nos ha quedado La idea es que la tomemos de aquí Bueno chicos, esto ha sido todo, todo, todo por hoy Pero, hey, sigue al Fatos Esperemos que nos traen Bueno chicos, estamos aquí nuevamente en Alphatoys Claro que sí, como que no Y estamos con dos invitados súper especiales Que ustedes conocen O bueno, no sé Así que por este lado tenemos a nada más y nada menos que A Felipe A Felipe, por acá tenemos a Samuel Y yo soy servidor, Brayita Bueno, hoy tenemos un reto súper espectacular Felipe, ¿qué hay que hacer? Bueno, Brian, una pregunta ¿A vos te gusta dibujar? Yo dibujo a personas Samuel, ¿a vos te gusta dibujar? Me encanta Me encanta Bueno, pues el día de hoy vamos a dibujar ¿Qué necesitamos para dibujar? Una hoja, ¿no? Y también necesitamos Colores Colores Lápices Marcadores Lo que sea Pero bueno, no vamos a dibujar cualquier cosa Vamos a dibujar algo especial Y es que cada uno va a tener la oportunidad De poder dibujar Con qué le gustaría agradar a Dios O sea, solamente eso Ok Y cada uno Tiene su propia hoja Hace su propio dibujo Sin que los demás vean O sea, usted no me puede ver ni dibujo Y cuando ya tengamos cada uno de nuestros dibujos Vamos a intentar adivinar O... Aceptar Acertar Qué es lo que dibujó el compañero Entonces, si tú logras saber Qué es lo que yo dibujé Pues el punto es para vos Bueno Pero si te ganas, Samuel El punto es para él Así que vamos a darle Vamos a darle ¿Listo? Con toda Vamos a darle Bueno, yo ya terminé Yo también Yo también Entonces, ¿qué les parece? Para iniciar Empezamos con Samuel Que nos muestre su dibujo Su... Sí Y nos diga Pues nosotros le vamos a acertar Qué dibujo ¿Listo? Bueno, muchachos Yo desde ahora le advierto Que yo le dibujo feo Entonces Bueno Ok Este es Nego Pero muéstralo para allá Pues Ya lo veo Y que lo adivines Es... Es... A través de la ofrenda A través de entregarle Muéstralo Toda la honra De todas nuestras riquezas Para él Ok Pero no más O sea No es solamente Una ofrenda Sino Para ti ¿Qué significa Ese sueño? Pues mi sueño Siempre ha sido Y espero un día cumplirlo Es darle todas mis ofrendas Y lo máximo a Dios A través de la ofrenda Y la prosperidad Para que pueda recibir Cosas buenas Espectacular, Samuel Espectacular Bueno Yo le voy a pedir diciendo Una vez que yo soy Un pintor de Hollywood Ok Así que Aquí Sí, sí Pintor de Hollywood Sí señor Así que 3, 2, 1 Pam, 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 pam Ay, no Ay, no Bueno, muchachos ¿Ustedes qué piensan Pues qué dibujé yo aquí? Pues Es sencillo Te quieren viajar por el mundo ¿No? Esparce la palabra A Dios por todo el mundo Eso es Ok, ok Uno de mis grandes sueños Que a mí me encantaría demasiado Sería como sí Como recorrer el mundo Ciudades, países Demostrándole el amor de Dios O sea, enseñándole esa persona Sobre el amor de Dios Ese sería uno de mis sueños Que yo diría ¡Wow! Entonces, de eso se trata este dibujo Ok Ahora les puedo mostrar el mío Pero les comento que yo soy Vean Me comparan con Leonardo da Vinci Ay, Dios mío Esto es mi dibujo No vayan a creer que estoy pidiendo matrimonio Bueno, de hecho yo lo pensé Yo lo pensé Bueno, yo veo ahí como No sé Perdón, ¿no? No, pero espérate ¿Qué hiciste? No tiene como forma ¿No tiene como forma? No, eso sí nos las complicó O sea, Felipe nos las complicó Es que esa realidad era ser un dibujo Que no fuera tan fácil de adivinar Yo diría que Presentar a Jesús a las personas No No tiene que ver ni con el perdón Ni con presentar a Jesús Aunque esos son derivados del sueño De uno de mis sueños que Ya sé Caldearse Tal vez, tal vez No, mentira Yo me rindo ¿Yo? Eso parece uno heroístico Sí, no, yo también Realmente Ustedes en casa Díganme, díganme Si ustedes ven este dibujo ¿Qué pensarían? Ahí en los comentarios Pueden decirnos ¿Qué pensarían? ¿Qué trato de decir yo En este dibujo? ¿Ok? Listo Entonces ahora sí Explico mi dibujo ¿Ok? A ver, qué era En el dibujo estoy yo Arrodillado Ante Jesús Estás calvito Y estoy calvito No sé si lo notan Pero pues Es como si Como O sea Estoy arrodillado Pero arriba hay una cruz Aunque me parece un signo más Pero en realidad es una cruz La cruz dice Pecado Orgullo Ira Que son cosas Como Con las que yo Suelo lidiar Ok Entonces Uno de esos sueños Es entregarle A Dios eso Que Dios trate conmigo Humildad Que Dios trate conmigo Esa sencillez Que Dios trate conmigo Siempre Para que yo sea Mucho mejor persona Y dejar el pecado Y dejar el pecado De lado Entonces Chicos Yo no sé si ustedes Cuando hacen los dibujos Siempre colocan Este solecito acá Yo creo que Nos han pasado ¿Cierto? Sí Bueno Ese solecito Lo coloqué precisamente Porque quiero hacerlo De mañana O sea Quiero A apenas salga el sol A las 6 de la mañana Quiero estar en ese tiempo Con Dios Entonces ¿Qué importante sería Que nosotros lo hiciéramos? Bueno Yo quiero que hagamos algo Yo creo que en este momento Todos los chicos Papás Juevenes Que nos están viendo Nos den en los comentarios Para ustedes ¿Quién cree que ha sido El mejor dibujo? ¿Quién cree que lo hizo mejor? Ok No sé Muestren Nos muestren Bueno Comenten En ese instante ¿Listo? ¿Y Qué les parece Si esto que acabamos de hacer nosotros Lo retamos a los chicos Que están en casa Que lo hagan Es súper sencillo Entonces Ese sería el reto ¿Te gustaría agregar algo? Sí Por supuesto Muchachos Nosotros siempre Honrar a Dios en todo lo que nosotros hagamos Hasta en lo más mínimo que nos parezca Ya sea estudiando en nuestro colegio Ya sea compartiendo con nuestros amigos Familiares E incluso hasta cuando nos mandan a hacer el mandado ¿Cierto? E incluso en su palabra lo dice En la primera de Corintios 10.31 Que nos habla sencillamente De que debemos honrar a Dios En todas nuestras acciones que hagamos Cuando hablemos con personas Siempre debemos honrarlo a Él ante todo Y qué bonito sería De que En nuestros sueños En esos sueños que tú dibujas En esos sueños que tú plasmas en el papel Podamos agradar a Dios A través de esos sueños O sea no simplemente Agradar a Dios No es simplemente Hacer Cosas buenas Aparentemente Agradar a Dios también es En hacer las cosas Con excelencia Como la palabra de Dios nos manda Así es Felipe ¿Qué les parece si en este momento Hacemos algo que es Supamente importante Y se trata de la oración de fe Que es ese gran tiempo En el cual nosotros Le presentamos Mejor dicho Nuestra vida a Jesús Y así le permitimos a Jesús Que entre en nuestros corazones Claro que sí Entonces desde casa Repetimos esta oración Padre Dios Hoy te damos gracias Por todas las bendiciones Que nos has dado Hoy te queremos pedir perdón Hoy te queremos pedir perdón Por cada error Por cada error Que hemos cometido Que hemos cometido Te pedimos Te pedimos Que nos limpies Que nos limpies Con tu sangre preciosa Con tu sangre preciosa Hoy abrimos la puerta Hoy abrimos la puerta De mi corazón De mi corazón Y te recibimos Te recibimos Como mi Señor Como mi Señor Y mi Salvador Y mi Salvador Personal 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 Por favor Por favor Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida No lo borres No lo borres Jamás Jamás Amén Amén Y amén Y amén Bueno y ya que hicimos Esta oración desde casa En estos momentos Jesús se encuentra ¿En qué lugar muchachos? En nuestro corazón ¿Para qué? Para que hablemos con él Todos los días Para que hablemos En las tardes En las noches Ya tenemos a nuestro mejor amigo Aquí en nuestro corazón Y él siempre va a estar dispuesto A escucharte a ti Y a mí Bueno chicos Esto no ha sido todo muchachos Sigue algo interesante 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 Así que ¿Qué les parece Si corremos a verlo? Vamos Claro Qué gran viaje Que si no soy Sí Aprendimos que es importante Orar a Dios Lo pondré en práctica Yo también Niños Recuerden subir Fotos y videos Los estamos esperando ¿Dónde están? ¿Aquí termina todo? No Espera Esperen chicos Vamos a ver Lo que va a ocurrir En el próximo episodio Hola Reina ¿Qué estás haciendo? Hola Tari Planeando y organizando Todo el cronograma Del 2021 ¿Y cómo? Hasta la próxima chicos Sacrán Tariño Tariño